La bala del mundo gira Dios mío, cómo gira la Tierra Agarraros Estamos en peligro Hemos perdido el rumbo La Tierra se ha salido de su órbita Formáis parte de esa marea Y ha sido él Ese lado oscuro Se le quiere llevar Ayúdame a levantar Menos mal Menos mal Que en el fondo Aún existe una mano amiga en el camino Que yo me arrodillo Ante ti Yo me arrodillo ante ti Hoy los corazones bailan En este país De lo que los demás ven lo normal Y van Y te hacen, por ejemplo, así O intentan asomarse O intentan asomarse ¡Arriba, arriba! ¡Ata, avanza! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Mirad las estrellas! ¡Mirad cuánta magia que hay! ¡Nosotros somos parte de ese universo! ¡Nosotros somos magia! Lo de los milagros Por ejemplo Es poder estar aquí Y poder decir lo que siento No siempre se puede Gracias, pero por eso No sé si tienes que... No, no, espera Muchas gracias Voy a realizar otro sueño Besar a la mujer más hermosa del mundo Gracias Ahí le dice Venga a usted A ponerme en la solapa Lo que quiera Qué bonito No lo olvidaré nunca Tu alma es Más bella Que este rostro Que esta figura Y que este arte El mundo ama Que si damos vueltas Sean vueltas de alegría Que la viene a buscar Y le canta su canción Conchita, conchita No lo pienses más ¿Has visto? Hay como cantos ¿Pero por qué te lo llamas? Porque la modestia es al entrar Este es un programa estupendo Con qué pasión Con qué fuerza Con qué entrega A partir de mañana voy a hacer un programa Y te voy a copiar Lo que ha preparado este canalla Que ha conseguido Tocarme el corazón Tony, te agradezco mucho de verdad Hay que saber experimentar Cada segundo Cada momento de nuestra vida ¿Qué es eso de ver Y palpar a Carmen Mayrena En la oscuridad? ¿Y qué es lo que tocaste? Cariño, hablas con Ortega Cano Es un honor que Alaska Siempre quiera venir Es un honor para nosotros Estar aquí, lo sabes Que desde hace mucho tiempo Siempre os pedimos Que nos traigáis Y poder cantar las canciones Y poder hablar contigo Y todo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Otra vez Nos vamos Nos vamos Nos vamos Otra vez Bueno, yo he venido aquí siempre Porque es un sitio donde se está a gusto Donde está mi amigo Tony Y donde se trata bien a la gente Donde hay alegría Buen humor Buen rollo Y buenas vibraciones Y buena energía Con lo cual Aquí estoy Y aquí estaré Yo en un callejón Por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado En la puerta del baile Oye, tú has nacido para el YouTube Hall Totalmente Gracias por venir de nuevo a este programa Un placer Siempre que quieras estoy aquí Oye, pues esto Estoy de vuelta en casa Me da buen rollo A ti ¿Qué necesitas tener tú Antes de bailar En realidad no soy muy supersticioso Yo soy sin igual a Barcelona Que a bombar De teja y mantilla Me tienen que enterrar Si no podré ir a la boda La otra tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra tarde vi que una de enamorada Daba besos a su amor ilusionada Yo cojo un paraguas Para protegerme de aquellas gotas de lluvia Que puedan ser de lluvia negra Sobre todo Un enorme a ti Un gracias gigante La gente Sé que te quiere mucho Y yo te quiero mucho Y te agradezco que me invites Gente como tú nos hace libres Programas como este Nos hacen libres Porque haces lo que quieres Lo que sientes Lo que crees que la gente quiere Y todo el mundo Me lo comenta Usted está loco Pues sí Es la verdad Tú haces uno de los programas más raros No, 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 déjame que termine Raros Pero raro no significa extraño Ni extravagante Significa escaso Porque te atreves a hacer cosas Que poca gente se atreve a hacer Y solamente que se te ocurra Esto que no es una tontería Es que dentro tienes muchas cosas Que algunos que están todo el día En las grandes televisiones Con el pinganillo Han tirado por la ventana Porque se dejan mandar por los jefes Enhorabuena Imaginaros que estáis todos arriba Aquí en lo alto Aquí en lo alto Aquí no existe Esa felicidad total Aquí es un acercamiento De lo que llamamos felicidad Y me hablas a mí de luz Pero yo creo que tú Tú eres muy, muy especial Una pregunta que viene una y otra vez A nuestras mentes Y crees Y crees Debemos Experimentar y sentir Cada uno de los minutos Y los segundos De nuestra vida De moverme por los artistas Que han expuesto por primera vez Y me he equivocado muchas veces Gracias por pisar este suelo Este programa Yo lo he visto un momento ahí Y es explosivo Pero impresionante No me imaginaba Que estabais haciendo nada Aquí en Barcelona Sí, de verdad Tal vez reí Tal vez amé O tal vez sufrí Y buscando en el camino Con esa propia luz interior Busco ante todo La humildad Siento celos De la tormenta Que la noche te provoca Y volver Y volver 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 Y yo sigo mi camino A pesar de todos los pesados Buscando siempre Ese camino que me lleva a la verdad Este programa es lo más divertido Y das muchísimas oportunidades A gente que tiene muchísimo talento Que merece ser escuchada Y que merece tener su espacio Tú eres diferente Eres majo Y eres innovador Tú eres la persona Que tú lo creas Los demás vienen después Siempre haciendo lo que tú ya hiciste primero Ahora sí que esto es una fiesta De verdad ¡Cuidado! ¡La primavera será para la batera Y para la tercera ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pensaba que lo había visto todo en esta vida ¿Cómo? Pero quiero decir Que eres un crack ¿Por qué? No, por favor No, Antonio Porque hay en la vida momentos en los que a veces hay que decir según qué cosas Y ahora tocaba Y mira, has sido tú, no me lo esperaba Me podía haber pensado mucho por ahí que pues has sido tú O sea, no hay programa en el mundo Diría yo Me atrevería a decir como este de Tony Rubira O sea, no hay sitio donde traten mejor a los artistas Donde se respire tan buen ambiente Todo eso lo creas tú Muchísimas Necesitaríamos más personas como tú Para que hicieran La vida más alegre Porque la vida es en contra de lo que crea la gente Es una putada Pero es maravillosa Y yo sé que tú eres una persona que te gusta la vida Así que cuando tú quieras contar conmigo Aquí me tienes A mí también me gusta Dame un beso Muchísimas gracias por haberme regalado Este momento tan hermoso de la vida All right then Oh, gracias Thank you You're welcome Tony Rubira Para mí está en tu programa Una auténtica maravilla Porque entretiene a la gente Porque le pones pasión Tu programa es diferente Lo haces con el corazón Porque es fácil, ¿eh? Porque no es fácil lo que tú haces tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú haces un programa Y además le llegas al corazón de muchísima gente Es muy bonito La luz de mis ojos se me apagó, ¿no? Por eso yo en el espectáculo Yo le dedico el espectáculo a ella A la luz de mis ojos, ¿no? Ella ha sido la que me daba las fuerzas Para estar luchando siempre Y bueno, ahora no la tengo aquí conmigo Pero bueno, sé que está ahí y me acompaña Aprenderé a ser feliz Esta vez me toca a mí Enhorabuena porque cantas súper bonito Gracias Tienes un timbre muy bonito Enhorabuena Gracias Ha gustado, ¿verdad? Súper bonito Yo quiero sentir Y el alma en mi voz Porque nadie sabe Lágrimas de coraje Pues aquí está enfrente Con pies juntos Así Con un mano Y gancho ¿Así? Sí, es un semigancho No, no, por la noche te digo Quedas tú Quedas tú Quedas tú O sea, eres el referente Ahora mismo eres el referente Del de Ignate en España Yo creo que es un programa Que o te gusta o no te gusta Pero es un programa diferente Un programa diferente Y hecho diferente No es un programa que se parezca A tal y hecho con tal No, no, no Tú eres muy singular Para lo bueno y para lo malo Que tiene eso Tiene muchas ganas de venir Que bueno Que me gusta el trato que tienes Con la gente que viene Que lo haces de corazón Que te gusta lo que haces Y que yo sé que esta es mi casa Que volveré Que volveremos a hablar Y de verdad Que para mí es un placer Y muchas gracias a todos vosotros Muchas felicidades Porque lo mejor que ha conseguido Aparte de ser un gran actor Es que mira los ojos Que toca las manos Y que comparte el amor Muchas gracias Gracias por estar aquí Sobre todo gracias a usted Por pedirme e invitarme A una noche tan prestigiosa Que atraviesa las fronteras Una maravilla Verdaderamente El estar aquí Te digo que Es un show El vuestro Muy Y Tony No te lo digo Te lo digo muy en serio Yo veo muchísima televisión Y te puedo decir en serio Que tu programa Es uno de los mejores Que yo he visto No en España En Europa Te lo digo en serio Te lo digo muy en serio Esto no se ve en ningún sitio No se ve No, no Y tu forma Y tu forma De decir Tu forma De hacer De llevar Un programa Eso Eso es muy difícil Y te lo digo en serio Esto No se ve En ningún sitio Arriba 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 Bénsme mucho Yo Una leyenda Una leyenda Dios mío Una leyenda Una leyenda De la televisión local Porque es diferente Y eso es bonito también Tiene que haber diferencia No todos podemos ser iguales Porque si no Seríamos los conguitos Baila, mi gente quiere gozar, mi gente no quiere, que le damos a la cabeza. ¡Vamos, vida! ¡PROGRAMA DE RITMO! Hacia adelante hay un horizonte, y en ese horizonte hay escrito un nombre, un destino. Me gustaría saber, ¿por qué eres presentador de television? Porque quería comunicar cosas, y con la pintura no tengo tiempo, es demasiado lento, tengo que expresarlo en el momento. Si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Si no estás, te deseo en tu camino, lo mejor, que unos nuevos brazos te den el calor. Gracias por el cariño que siempre me das, y por sentirme tan a gusto, de verdad. Y poder contar cosas que llevas dentro, que a veces en otros sitios no te dejan contar, o que realmente no hay esa confianza para poder contar. Piénsalo bien, cuando señales con el dedo a alguien, y tú mientras sigues dibujando. Pero no has parado quieto, no te he podido sacar bien. Es que no veas si se mueve, Tony. Oye, esto sí que tiene mérito, y no lo de buena fuente, se le acaba de ocurrir. Los mejores programas que yo vengo, y por eso siempre me vengo arriba, siempre que venga a tu programa. Decidme lo que es esto. ¿Qué es esto? Esto es impresionante. Nunca he estado en un programa así. Esto es bueno para la salud. Y aquí debería de venir yo todos los días. Y necesitamos, claro, esto es blanco, necesitamos fuego, necesitamos un poquito de... ¿Cómo vas a...? No se puede hacer fuego en el plató, ¿eh? Un poquito, un poquito, mira. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Señores! Increíble. Jorge, gran momento. Increíble. Me voy, de verdad, me voy impactado, ¿eh? Bueno, ha sido bonito, ¿no? Muy bonito y muy... sorprendentemente... Auténtico. Sí. Distinto. Nos hemos sentido a gusto, ¿no? Como una pequeña familia esto, ¿no? ¿Puedo decirte lo que digo cuando termino el programa? No será una barbaridad. No, te quiero. Testigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se siente en catalán? Testigo. Testigo. No hacen falta cadenas para estar amarrados. Tony Rovira, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños. Tony Rovira, pasa la vida igual que pasa la corriente del río cuando buscan más. Y yo camino indiferente allí donde me quieras llevar.